El reino de los cielos es como un viñador que fue Temprano en la mañana a buscar gente El reino de los cielos es como un viñador que fue Temprano en la mañana a buscar gente Y encontró algunos obreros para trabajar su viña Y poniéndose de acuerdo los llamó Y poniéndose de acuerdo por un denario al día Para trabajar su viña los llamó Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser Van a ser los primeros aunque llegaron después Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser Van a ser los primeros y los primeros pasan a ser los últimos A media mañana fue el señor Otros obreros contrató Les dijo lo que es justo pagarían Un poco más tarde volvió Cuando más alto estaba el sol De nuevo invito obreros a su viña Y ya casi por la tarde Llaman nuevos jornaleros Pónganse en camino y vayan Los llamó Pónganse en camino y vayan En mi campo los espero Y ya casi por la tarde Y ya casi por la tarde los llamó Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser Van a ser los primeros aunque llegaron después Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser Van a ser los primeros y los primeros pasan a ser los últimos Al final dijo el señor Llamando a su administrador Llamando a su administrador Paga cada uno lo acordado Empezando por los que llegaron al atardecer Después los que llegaron más temprano Estos últimos pensaron Que por trabajar más tiempo Más grande sería el salario Pero no Les pagaron lo acordado Y muy tristes se pusieron Lo pagado era un denario No cambió Y murmuraban contra el dueño Diciendo Diciendo No es justa la paga Trabajamos más tiempo Pero el señor Le contesta a uno de ellos No es una injusticia Solo sigo el acuerdo Y además Y además Yo le quiero dar Al último en llegar Lo mismo que a ti Porque en el reino de los cielos Los últimos van a ser Van a ser los primeros Aunque llegaron después Porque en el reino de los cielos Los últimos van a ser Van a ser los primeros Y los primeros pasan a ser Los últimos Los últimos Los últimos van a ser